El Monumento Nacional a la Bandera se ilumina como cada noche, pero a poco del 20 de junio de una manera especial, diferente, con los colores que simbolizan a nuestra bandera, nuestra bandera para patria. Y ojalá pueda proseguir así. Y la imagen que tenemos para ofrecerles es preciosa. Pero vamos a establecer el contacto con Cecilia Casabone, quien está allí ubicada frente al Monumento Nacional a la Bandera, en lo que es el Parque a la Bandera, para mostrarnos esta imagen bellísima de nuestro monumento y para contarnos las sensaciones de verlo así. ¿Cómo lo ves, Ceci, vos que tenés esa vista privilegiada en este momento? Buenas noches, Gaby, para vos y para todos. Bueno, hoy fue un día de emociones para los rosarinos, les debo decir, porque después de toda esta muestra aérea que pudimos también compartir y vivieron también los rosarinos de cerca, hoy, a partir de hoy, y hasta el domingo inclusive, y tal vez hasta el lunes, vamos a ver el Monumento Nacional a la Bandera iluminado de una manera muy especial, con los colores justamente de nuestra patria, nuestra bandera, que aquí se enarboló por primera vez. Y fue un momento realmente emocionante porque siempre lo vemos iluminado de diferentes colores para fechas particulares, pero hoy toma los colores de nuestra bandera y fue el propio intendente de la ciudad, Pablo Javkin, el encargado de, si se quiere, tocar la perilla, darle el puntapié inicial para que se pueda empezar a ver así el monumento. Lo decíamos, se ve imponente, toma mucho más, si se quiere, enormidad, ¿no? Porque ya de por sí es enorme el monumento, pero me refiero a la importancia que tiene poder, en este contexto tan difícil, donde no podemos celebrarlo como otros años, que este parque se plagaba de evento, algo simbólico para poder acompañar el 20 de junio. Así es, Cecilia, la verdad que espero que sea el último 20 de junio que no podamos hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es nuestro tradicional encuentro en el parque a la bandera, los asadores a la estaca, la gente viendo los festivales. Pero bueno, podemos aprovechar la imagen, la verdad que vamos a tener un cuadro de Belgrano reflejado en una de las paredes del Palacio Municipal, pero lo más importante, y la verdad que agradezco mucho a la empresa de Eligio de Iluminación y a Sancor Seguro, que nos acompañaron en esta idea de poder darle a la ciudad el monumento como lo merece, iluminado de esta manera, y poder mostrárselo al resto de la Argentina en este 20 de junio. Pablo, ese puntapié fue como dar un poquito de ánimo a la gente, ¿no? También entendemos que es complejo que la gente se reúna, pues ya sabemos que estamos tratando de evitar eso, pero bueno, es una invitación. ¿Esto va a estar hasta el domingo, por la noche? ¿Cómo va a ser para que la gente, aquel que pase también por la ciudad, pueda tomarse una foto? Bueno, va a estar hasta el día domingo, quizás hasta el día lunes, justo que lo estábamos charlando recién. Obviamente tenemos esa restricción de circulación, pero oscurece más temprano, así que vamos a poder apreciarlo exactamente, ver el monumento con esta iluminación. Y también recomendar, ya que me da la oportunidad, Cecilia, tenemos un fin de semana también especial, porque es el día de la bandera y también el día del padre, cuidarnos mucho. Sé que la temperatura nos, de algún modo, limita la posibilidad de ventilar, pero hay que ventilar, evitar los encuentros. Vamos a tener mañana fin de semana, si los comercios gastronómicos hasta las 19, también abiertos el fin de semana, el que pueda. Mi recomendación es, hagámoslo en los lugares que hoy están bajo protocolo, le damos una mano a un sector que viene haciendo un esfuerzo grande y de paso también nos cuidamos todos más. Y yo creo que la semana que viene, la evolución de la vacunación y lo que venimos viendo en la evolución de los casos, nos va a ir permitiendo recuperar las cosas que necesitamos. Los chicos en la necesidad de recuperar la escuela, desde los niveles más pequeños en adelante. Y luego un horario más que permita trabajar mejor a nuestra actividad comercial y gastronómica. Y bueno, ir saliendo de esto. Es una fecha que nos trae un poco cansados. Recuerdo que el 20 de junio nos preguntaban el año que viene cómo será. Bueno, este año todavía sigue siendo en pandemia, pero esperemos que efectivamente sea el último y que ya miremos los meses por delante de otra manera. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Intendente. Muy amable. Bueno, la imagen es imponente. Me quedo con este detalle de color para agregar. Son 70 luces. El haz de luz más alta está ubicado a 80 metros, que es en la terraza de lo que es el pico más alto del monumento. Y puede ese haz de luz alcanzar casi un kilómetro. Y el último detalle de color, y con esto me voy, es que estas luces, parte de este equipamiento lumínico, lo utilizó en el 2005 el recital de Maná y luego Paul McCartney en su gira internacional. Así que bueno, tenemos luces de primer nivel iluminando nuestro monumento nacional a la bandera, que como bien decía el propio Intendente, en este contexto es una alternativa también para poder honrar a nuestra bandera, a razón de que no podemos hacer las festividades como otros años. Pero bueno, realmente es imponente y aquellos que puedan pasar van a poder detenerse un minutito a sacarse una foto con nuestro monumento nacional a la bandera. Sí, recordemos justamente para aquellos que quieran tomarse una foto que enfrenten lo que es el parque a la bandera han colocado un espacio exclusivo para sacarse selfies y que salga perfecta, con el monumento completo de fondo. Así que a tenerlo en cuenta, si pasan por allí, hay un espacio específico para ello. Gracias, Ceci. Seguid disfrutando de esa imagen vos que podés.